Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Martes 19 de octubre del 2021 la invitación para que estén con nosotros en estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decirles que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal de YouTube, canal alternativo de YouTube, que mi nombre es Willy Paz y que el número que está a la izquierda es un número que usted tiene que retener si quiere contacto conmigo. Recuerde que estamos en Patreon. Sea patrocinador de este espacio. En la descripción del Canal Nacional de Informaciones Sterling, que lo lleva directo a Patreon. Hoy es martes 19 de octubre, repito, la semana avanza, octubre avanza y la vida continúa en República Dominicana. Con tropiezos o no, la vida continúa. Está el tema de que si el gobierno tiene una dictadura sanitaria o no, eso está causando furor en las redes. Usted ve de lado y lado quién defiende a quién. El gobierno tiene unos defensores aguerridos. Uno no se da cuenta si ya se cambiaron de partido uno que y otro que lo veo muy activo en las redes. Pero debo señalar que en las últimas horas las personas que están en contra de la vacuna están ganando terreno. Yo veo esto desde un punto diferente que lo voy a explicar un poquito más tarde. Pero de las defensas o de las acusaciones más coherentes que yo he visto, la ha dado el señor Castillo. Pelegrín Castillo. Pelegrín, un hombre joven todavía, pero ya curtido en la política dominicana. Es de los pocos políticos que usted lo ve que no le tiembla el pulso para defender posiciones o atacar posiciones coherentemente. Mis felicitaciones a Pelegrín Castillo. Vamos a hablar del tema de las vacunas, de si una disposición de salud pública apoyada por la presidencia, porque no se vayan ustedes a creer que esto es así, puede coartarle el derecho a los ciudadanos. Sabemos que el COVID es un asunto de vida, que es un virus peligroso, que ha cobrado, yo digo, decenas de miles de muertos en República Dominicana. Aunque las autoridades digan que son cuatro mil. Y el registro civil yo me imagino que ya cruzó los diez mil. Pero es un asunto puntual, urgente. Es que todos debemos estar pendientes a esto. Yo le decía al gobierno que sería más fácil, y si hubiese evitado miles de problemas, como los que tiene hoy, miles de descontentos, ciudadanos descontentos, cientos de miles, diría yo. Solamente postergando el estado de excepción o el estado de emergencia una semana, dos semanas. Pero parece como que es a propósito todo esto. Y yo no responsabilizo al presidente de la República, que no es abogado y no creo que sepa mucho de leyes, sino al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Porque él está ahí para asesorar al presidente en materia jurídica. Y qué resulta, amigos. Que independientemente de que se mantengan las medidas, de que no se mantengan, un grupo de ciudadanos apeló al Tribunal Superior Administrativo para frenar la resolución de salud pública. Pero vamos a hablar un poquito más tarde de eso. El señor Antoliano Peralta, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, debió decirle al presidente, miren, si hacemos esto, nos toca esto. Y si hacemos esto, nos toca esto. Mi consejo es que, y yo no soy abogado, vamos a postergar por 15 días más el estado de excepción. Donde se suprimen las garantías constitucionales. Y ahí entonces el gobierno puede hacer lo que quiere. Por más dictatorial que usted lo vea, por más radical que usted lo vea, pues está en su campo. Donde se suprimen las garantías constitucionales. Yo en el internet estuve buscando la definición de constitución de una manera que no sea técnica, de una manera que lo manejen las grandes masas. Y esta me gustó. Vamos a ver si esta definición de constitución, usted se da cuenta de qué es lo que es la constitución. Es un acuerdo de reglas de convivencia. Una forma de pacto político-social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Y aunque tal vez con una razón valedera o de corazón bueno se quiere hacer esto de de vacunar, de obligar a la ciudadanía a vacunarse a los que no se quieren vacunar. Yo tengo las dos vacunas y no soy, no era pro vacuna, pero sopesando bien las cosas dije déjame vacunarme y salir de eso. Pero eso está en la en la mente, en la disposición de cada uno de nosotros. Después que somos mayores de edad. Ni hablar de vacuna con menores de cinco, seis o siete años como uno que otro terrorista yo diría están hablando. Yo no vacuno un hijo mío de doce años para abajo con una una vacuna experimental o una vacuna de emergencia para que hablemos claro. Pero vamos al punto para no desviarnos mucho al punto que le mostré. El consultor jurídico del poder ejecutivo falló en mi opinión porque debió darle lo bueno y lo malo de cada una de las medidas que se pretendían tomar y las alternativas que podían subsanar eso. Repito que sin yo ser abogado y sin ser consultor jurídico del poder ejecutivo le hubiese dicho al presidente prorrogue el estado de excepción para que se proteja y para que proteja la constitución de la república que repito de una manera sencilla es un acuerdo de reglas de convivencia una forma de pacto político social se llama así porque integra establece organiza y constituye las normas que rigen la sociedad del país y si usted echa eso por el piso con una resolución porque yo no veo el problema nada más de los que se quieran vacunar o no o si hay que entregar paz es que esto sirve de entrada a un régimen de negación de derechos fundamentales tan sencillo que lo haga este que lo haga el otro pero si ya rompimos la regla una vez ¿por qué no la vamos a romper otra vez? y entonces me llevo esto porque esto no es un juego a a buscar el juramento que hacen los presidentes al momento de investirse como presidente de la república miren repita conmigo por favor juro ante Dios y ante el pueblo juro ante Dios y ante el pueblo por la patria y por mi honor por la patria y por mi honor cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república proteger y defender su independencia proteger su independencia respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas respetar los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo y cumplir fielmente los deberes de mi cargo queda usted juramentado como presidente de la república bien ustedes escucharon al propio presidente de la república y un poquito más tarde cuando se inició el proceso de vacunación muy a conciencia muy abierto el presidente de la república externó que no podía obligar a vacunar a nadie eso lo dijo Luis Abinader mírenlo aquí no podemos obligar a nadie a vacunarse pero si vamos a hacer todo lo posible para que se vacunen todos y están acudiendo entonces cuál es la historia de imponer esto de un momento a otro como que el mundo se va a acabar y más cuando ustedes dicen que tienen controlado el COVID porque esas medidas se podían imponer repito bajo un estado de excepción cuando el COVID parecía no tener ningún tipo de control aquí pero cuál es cuál es el afán o es que las cifras que da salud pública no corresponden con la verdadera cantidad de infectados que hay aquí en República Dominicana solamente así yo me puedo explicar algo por el estilo de lo contrario yo pensaría bueno es que estos tipos ya se cansaron de gobernar y no no quieren ni llegar al cuatren porque están haciendo todo lo posible para desentusiasmar a los pocos que todavía pueden estar desentusiasmados de una cosa que se le llama cambio un gobierno que se llama cambio entonces en mi opinión han puesto al presidente de la república y fíjense que a mí no me gusta descargar a las personas de sus responsabilidades pero en este caso sí porque el presidente no ha abogado y para mí es este señor que tiene para ser justo buen perfil la gente habla muy bien de él las personas que lo conocen pero es el verdadero responsable de todo esto que se teje por no dar los consejos necesarios en el tiempo prudente pero eso no se queda ahí hoy Andoliano Peralta consultor jurídico del poder ejecutivo escribió un tuit y dice tal vez quieren argumentar contra la legalidad de la resolución que exige tarjeta de vacunación los que no repito otra vez tal vez quienes argumentan contra la legalidad de la resolución que exige tarjeta de vacunación tengan razón están apoderados los tribunales ellos decidirán aspiro a que si resultan gananciosos para entonces el nivel de vacunación haya llegado a un nivel que disminuye el contagio lo primero es que ese tuit deja ahí deja ver la ilegalidad de la medida no es cualquiera que lo está dejando entrever es el consultor jurídico del poder ejecutivo ese es el hombre que edifica al presidente en asuntos jurídicos y yo digo que él es el responsable pero a lo mejor él le dio al consejo de Abinader y Abinader le dijo que no yo no lo sé pero mientras tanto recae para mí la responsabilidad sobre él oigan el tío otra vez tal vez quienes argumentan contra la legalidad de resolución que exige tarjeta de vacunación tengan razón usted si si sabe que usted actuó apegado a las normas jurídicas a los preceptos constitucionales jamás escribiría una cosa él lo sabe perfectamente y hoy propusieron el conocimiento de recursos de amparo contra la resolución del Ministerio de Salud Pública la jueza del Tribunal Superior Administrativo ese tipo de recursos son de urgencia cuando esa jueza propone para para el 26 es decir hoy estamos a 19 para 6 días 7 días más dentro de una semana una causa de ese tipo le está haciendo el juego a las autoridades ahí usted puede ver que aquí no hay ninguna separación de poderes el presidente de la república estaba llamado a participar esta tarde primero en la mañana a las 9 y después lo propusieron a las 2 y después lo reviaron para el 26 estaba él y el secretario de salud al igual que el ministro de la presidencia y entonces ahí entra el juego de poder usted me va a decir que esa jueza propuso 6 días más o 7 conocer ese caso porque porque si no esa jueza lo propuso para que ustedes se den cuenta que aquí no hay ni ministerio independiente que aquí no hay separación de poderes que aquí hay un régimen presidencialista y no digo que sea el presidente pero cualquiera que esté en palacio que tenga cierto poder le baja la línea a cualquier juez y a cualquier ministerio creo que es una gran broma que se le ha hecho al pueblo dominicano saludos especiales a José García Fabián da las buenas tardes José gracias por estar con nosotros también a Julia fructuoso me pregunta cómo está y me da la bendición del señor muchas gracias Julia Condéter está ahí como todas las tardes gracias a ustedes y a todas las personas que nos siguen tanto aquí como en República Dominicana manifiesten sus opiniones sobre este y otros temas aquí en el canal nacional de informaciones CNI cada tarde en tiempo real a las 5 hoy está lloviendo sobre gran parte de Santo Domingo pues ese tweet del señor Peralta es todavía más lamentable porque es un reconocimiento a lo mal hecho y yo no sé entonces es como si usted a sabiendas viola la ley entonces van a conocer algo y le dicen la voy a seguir violando hasta que hasta que me pare un juez yo sé que está mal pero la voy a seguir violando hasta que pare un juez hacen quedar otra vez mala Luis Abinader con lo que dijo en el pasado o lo que dice ahora insisto si se quería vacunar masivamente a la población de esa forma debieron volver a suprimir las garantías a través de un estado de sección como estábamos antes duramos 450 días en eso el mismo día que el presidente levanta las restricciones totales que volvemos a la normalidad ese mismo día salud pública anuncia ese tipo de medidas es como propósito vamos a mantener en zozobra a la gente y vamos a a desboronarnos nosotros mismos porque ya ese 20% que tenemos vamos a llevarlo al 10% de aprobación eso es lamentable pero es así que le costaba al gobierno mantener el estado de sección por una semana o dos semanas y aplicar esa esa política no levantenla inmediatamente se levantan vuelven las garantías constitucionales y eso en cualquier país del mundo cuando usted viole la constitución ahí lo paga están hablando que muchos países tienen las mismas condiciones en Europa algunos países lo hicieron otros lo intentaron hacer las cortes de esos países lo rechazaron pero hay un ingrediente que es la constitución dominicana todas las constituciones no son iguales y es otra cosa esos países lo hicieron bajo estado de sección de emergencia nacional nosotros no nosotros levantamos eso y después volvemos jurídicamente no tiene ningún tipo de asidero ese tipo de cosas y por eso felicitaba a Pelegrín Castillo que diáfanamente ha estado explicando en sus tweets cómo cómo ese tipo de medidas y Pelegrín está en la misma condición que yo que se vacunó que todas las cosas pero bajo un estado de derecho no se puede hacer eso y lo peligroso del caso es que si usted rompe las reglas por primera vez en el caso de la constitución violación entonces no pasó nada hay un sector que lo apoya cuando lo vuelva a hacer usted va a esperar la misma reacción entonces o vivimos en un régimen de derecho o no porque así mismo cómo hacen eso después dicen bueno este no puede vivir este sí puede vivir pero oye que en la constitución está el derecho a la vida no no pero ya yo rompí la primera vez yo puedo romper lo otro pongo ese ejemplo para hacerlo más grave pero en cualquier situación en cualquier línea que deje clara la constitución la pueden cortar la pueden romper porque si lo hacen una vez y nadie le llama la atención lo hago dos veces y lo hago tres y lo hago cuatro y lo hago cinco y entonces comenzamos nosotros los ciudadanos a vivir una pesadilla cambiando de tema este señor usted sabe quién es verdad ese es mister donald trump el presidente trump presentó una demanda para bloquear la divulgación de los registros de ataques al capitolio el expresidente desafía la decisión de biden de renunciar al privilegio ejecutivo mientras la casa blanca dice que trump usó o malusó la oficina de su presidencia esos últimos momentos de trump en la casa blanca prueban que este señor lo menos que tiene es ser democrata toda esa anarquía que promovió y que financiaron su ente desde desde literal de su presidencia este es primera vez en los estados unidos que sucede abiertamente así y todavía entonces tiene la intención de volver a presentarse lo grande del caso es que aquí mucha gente apoya ese tipo de políticos cavernícolas desfasados que deberían estar ya en retiro por su forma de pensar vamos a un cambio en breve retornamos usted no se muestra